Scott es un vendedor de aspiradoras puerta a puerta. Su salario semanal, S es de 250 dólares, más 60 dólares por cada aspiradora que venda. Esto se puede escribir como una ecuación ya que S es igual a 250 más 60 V. Donde obtenemos S es el salario semanal, y V es el número de aspiradoras vendidas. Si Scott gana 2110 dólares por el trabajo de una semana, ¿Cuántas aspiradoras vendió? Observe cómo nos están dando su salario semanal, que es S se nos pide que determinemos cuántas aspiradoras vende, que serían V entonces, para responder a esta pregunta, sustituiremos 2110 por S en nuestra ecuación y luego resolver V. Entonces queremos resolver la ecuación 2110 es igual a 250 más 60 V. 250 plus 60 V. Para resolver esta ecuación para V, queremos aislar V en un lado de la ecuación. Y esta es una ecuación básica de dos pasos, por lo que nuestro primer paso será sumar o restar para aislar el término V, en este caso en el lado derecho de la ecuación. Así que no queremos este 250 aquí, así que podríamos deshacer esto restando 250 en ambos lados. 2110 menos 250 es igual a 1860. En el lado derecho, observe como esto es cero, por lo que nos queda solo 60 V. 60 V significa 60 veces V, así que para deshacer esta multiplicación y aislar V, dividiremos ambos lados por 60. Observe que en el lado derecho 60 dividido por 60 se simplifica a 1. Una vez V es solo V. En el lado izquierdo, 1860 dividido por 60 es igual a 31. Lo que significa que si la paga de Scott fue de 2.110 dólares por semana, vendió 31 aspiradoras. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.